Yo sé que soy un aventura más para ti Que después de esa noche te olvidarás de mí Yo sé que soy un minuto fugaz para ti Un capricho de la prima que volve a un fin ¿A qué me muevo de una loca pasión? Si te ves muy feliz La broma me he dedicado a ti Yo sé que soy un minuto fugaz para ti Que después de esa noche te olvidarás de mí Yo sé que soy un aventura más para ti Que después de esa noche te olvidarás de mí Aunque me bebes con loca pasión Si te vienes feliz Con la broma me he dedicado a ti Por ti Yo sé que soy un minuto fugaz para ti Que eres un cabillón de la humanidad Que yo dejo en mí Super, super, super Super, 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 super No huevo en ese boss, amor No huevo en ese boss ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!